¿Qué es la política exterior? La política exterior es el Ejecutivo y en su medida la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos que impulsar los cambios en política exterior desde el modelo económico de desarrollo que rige el país, que tú sabes que es este neoliberalismo que nosotros criticamos desde el Partido de la Revolución Democrática y que lamentablemente deja un poco maniatado al Secretario de Relaciones Exteriores, porque es una política exterior que nosotros desde la izquierda no compartimos al 100%. Por eso creo que hay que generar los equilibrios en política exterior, como que por ejemplo México esté más con sus hermanos latinoamericanos, que participe más en la CELAC. La CELAC, esta gran organización que se fundó hace tres años, a la que ahora en Costa Rica, fue en Costa Rica la pasada reunión, estuvo presente el canciller. Un poco no se vio muy bien que no vaya el presidente Peña Nieto, porque es ahí donde nosotros, para que se nos respete más arriba, se nos tiene que ver más vinculados y más unidos con nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, nosotros desde el Senado tenemos que impulsar los cambios con algunas iniciativas de ley para contrarrestar un poco los efectos nocivos del neoliberalismo, de esta neocolonización, que sí se está llevando de manera elegante y sofisticada con el capital, que como un satélite se para arriba del país que en ese momento le conviene, porque ya ni siquiera es un tema de naciones, es un tema de capitales. Se para en este momento el capital aquí y está buscando así como monitoreando, como hacen los teléfonos celulares así, dónde está la red y ahí se agarra. O sea, él como economista, como exsecretario de Hacienda sabe de lo que estoy hablando. Sé que ahorita a lo mejor en muchos momentos se ha de sentir un poco impotente, porque en materia de política exterior tienes razón, tendríamos que nosotros ser más contundentes, más firmes, pero aquí sí creo que somos copartícipes nosotros, porque desde el Senado de la República y desde el Congreso no se ha dictado la mejor política interna para la nación y la política exterior es un reflejo de la interna. Entonces, un poco van maniatados, pero ellos sabrán cómo ir sorteando. Hay tres retos que yo quisiera pedirle a todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tenemos que tener presentes antes de concluir esta reunión. Tenemos el reto de extender más y mejores lazos, porque ahora salió en el foro de política exterior, con África y con India, ya para hablar en concreto de trabajo, de ese trabajo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos el reto de generar ideas innovadoras para tener representación en esos continentes, que a lo mejor no necesariamente tiene que ser una erogación mayor de presupuesto para abrir más embajadas. A lo mejor podemos generar cuestiones creativas con los nacionales, con los mexicanos que viven en algunos lugares importantes de África y de India, para generar algo interesante, innovador y moderno, para tener representación diplomática ahí. Si otros países como Cuba, como Brasil, lo pueden hacer de mejor manera en África y en India, México desde luego no puede quedar rezagado. Otro reto. México tiene que recuperar el liderazgo en América Latina. Como dijo el senador Víctor Hermosillo, y estoy de acuerdo, tenemos que dejar de castigar a nuestros hermanos latinoamericanos. Los norteamericanos, de cierta manera, nos inducen a hacer un trabajo que ellos no quieren hacer, que es reprimir esa migración, que como dijo el padre Solalín, de ser migrante es un derecho humano. O sea, no tiene por qué criminalizarse la cuestión migrante, que es una cuestión intrínseca del desarrollo humano, de todos los terrícolas, ya no digamos de los latinoamericanos. Entonces, nosotros, yo creo que junto con el señor Ardelio Vargas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los senadores y los diputados, tenemos que generar mejores condiciones para el flujo de migrantes que viene de Sudamérica, porque hoy por hoy nosotros estamos haciendo una tarea que anteriormente hacían los norteamericanos. Y bueno, tenemos a una cancillería que respondió acertadamente con el tema de una expresión, pues yo creo que se le fue al Papa, o si la dijo, pues tal vez la dijo de corazón, pero creo que es muy correcta la forma como la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió, exigiendo un mayor respeto, porque a veces un mal comentario, este es el tema de la diplomacia, que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros comentarios, porque a veces un mal comentario genera crisis, crisis que nosotros ya no podemos permitirnos. El año que viene va a ser en Ecuador, la reunión de la CELAC, y sería bueno que se nos vea a nosotros los mexicanos más unidos con nuestros hermanos latinoamericanos para ir enfrentando este equilibrio que tenemos que generar y estar atentos, monitoreando. Desde el Senado es una reflexión para nosotros, como el gobernador de Texas, el que acaba de tomar protesta, Greg Abbott y el nuevo gobernador de Arizona, van a seguir con estas políticas que implementaron sus antecesores bastante discriminantes, no solo para los mexicanos, porque nosotros, para que México recupere su liderazgo en materia de política exterior, nosotros tenemos que hablar del continente latinoamericano, tenemos que hablar como el hermano mayor que mucho tiempo hemos sido en Latinoamérica, de todo el continente. Y qué bueno que hoy en materia de política exterior se está diversificando la relación, eso es un tema acertado que hay que decirlo, estamos teniendo contacto con otros continentes para que no se monopolice tanto esta relación bilateral con Norteamérica, porque en la medida que tengamos más y mejor presencia nosotros en el mundo, es como nos van a respetar más nuestros vecinos de Norteamérica. Así que muchas gracias. Gracias.